Mujer ciclista es atropellada por taxista en el fraccionamiento Caribe. Información recabada con los agentes de peritos señalan que la joven de nombre Elizabeth Ruiz Hernández terminó de hacer sus compras en la carnicería, por lo que tomó su bicicleta yéndose en sentido contrario sobre la avenida Chetomal, con destino al cruzamiento de la calle 6 de octubre, cuando inesperadamente al llegar al último cruzamiento antes mencionado, al doblar hacia su izquierda, fue embestida por un taxi de la marca Hyundai tipo Atos, rotulado con el número económico 113, unidad tripulada por el señor Álvaro Robert Canull, quien circulaba en total preferencia, empezando a levantar su primer pasaje del día. Tras haber sido impactada, la ciclista presentó contusiones en la pierna. Minutos después, se le dio parte a los agentes de peritos, quienes se apersonaron al lugar de los hechos, determinando que Elizabeth se tuvo la culpa del accidente, por lo que encima de los golpes que recibió, se tendrá que hacer cargo por los rayones que sufrió la unidad del servicio público. Posteriormente, el taxista dijo hacerse cargo de sus propios daños, por lo que la responsable del accidente se fue a su domicilio con el cuerpo dolorido, negándose a recibir la debida atención por los paramédicos. Para Notivisión, Ricardo Castellanos.